Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Internet Computer, que este es el bloque más importante de DEPIN, digamos, infraestructura descentralizada, de almacenamiento, de cálculo, de lo que queramos. A ver, el total, 513 millones, el circulante, 456. No sabemos el máximo. Aquí pone infinito, no tenemos nada claro. La parte buena, mientras esto no lo toquen, vamos bien. Entonces tenemos prácticamente, no llega al 90, 80 y pico por ciento de tokens en mercado, con lo cual está bastante bien. Es decir, que casi todo está en mercado. Y nos gusta esa parte, ¿vale? Fijaos el gráfico. A día de hoy, ¿qué significa? Significa que prácticamente, si nos vamos, tenemos la misma capitalización que en abril de 2022 aproximadamente, ¿vale? Y el precio es el mismo de abril de 2022. O sea, yo diría más o menos el mismo. ¿Vale? O sea, diría, sí, aproximadamente, bueno, no exactamente el mismo, pero bastante parecido. Quiere decir que a lo largo de este tiempo se han ido añadiendo tokens. Pero bueno, ya tenemos ahora mismo prácticamente el 90%. capitalización actual 5,5, ¿vale? Ha tenido un suelo de capitalización, vamos a ver, precio, en los entornos de 1,5, entre 1 y 1,5 billones de dólares. Y bueno, vamos a ver qué podemos sacar, ¿vale? Es decir, a lo largo de estos años, estos tres años, desde aquí, desde octubre del 2021, 22, 23, estos dos años y tres meses, pues han salido bastantes toques al mercado, sobre todo al principio, y claro, los precios son irreales. Los precios estos de inicio son muy irreales. Pero bueno, vamos a ver, porque fijaos, tiene un precio aquí de 400 y una capitalización de 40.000 millones. Significa que que había muy poquitos toques, habría 10 millones de tokens, 400, no, habría 100 millones de tokens, claro, con 100 millones de tokens, pues tienes una una capitalización 100 por 400 son 40.000. Ahora tienes 455, por 400 serían 200.000. Esto es lo que no nos gusta de la tokenomics, que al principio es un proyecto fantástico, te sacan el 20% de los toques y parece que el precio sube un montón, pero dices, no, perdón, es que todavía quedan en cartera el 80, o sea, hay que comprarlo cuando esté en el 90% del mercado y no cuando esté el 10, que en largo plazo ahí sí que te han matado, que es un poco lo que vemos de Celestia, que es fantástico, maravilloso, pero a la hora de la verdad la toque subirá un montón en esta subida y luego se hundirá, o sea, que aquí lo importante de Celestia es salir rápido. Paper nos dice que es un utility token que se puede hacer en un stacking del propio token, ¿vale? Lo llama ICP, que es el token que estamos analizando, se puede stackear, o sea, quiere decir que te lo puedes meter en nodos si te dan un pago, por lo cual hay que montar nodos de almacenamiento, recibes, o sea, te compras los tokens y los stackeas, haces un stacking de los números para tener un rendimiento. Tenemos Definity Foundation, el mayor contribuidor a Internet Computer Blockchain, 1600 publicaciones, más de 100.000 citas, más de 250 patentes. Bueno, esto es una organización sin ánimo de lucro basada en Suiza, eso está bien. Eso está bien. Hay que engañarse, los 260 miembros del team, pues seguramente algún conocido por aquí habrá. Aquí, a ver si han respetado la multiculturalidad, han puesto este aquí de violeta, mucho chino. Bueno, lo importante es que están, ¿dónde están? Están en Suiza, así que esto lo cumple, ¿vale? Aquí tenemos el... Nos fijamos más en las fundaciones que en los proyectos. Internet Computer, bueno, no tiene mucha gente, pero está mal, voy a decir. al final no está mal. Ahí tiene unos 30.000 suscriptores, que está bien. Hacen proyectos, cuentan cosas, este debe ser el que parte el bacalao, pues vale. ¿Qué más? Esta es la página del proyecto, Internet Computer, CyberSpace AsaClose, CyberEspacio como la nube, Internet Computer Descentralizado, ¿qué puede hacer? Tú puedes preguntar a la inteligencia artificial, aquí todas las transacciones que hacen, bueno, no está mal, ahora hacen cositas, aquí tienen los servicios, el CyberSpace, AsCloud 3.0, todo mundo AsCloud super guay, multicadena sobre ICP, aquí tenemos Bitcoin y Ethereum, los enlaces a los diferentes ecosistemas, estadísticas, a ver, vamos a ver aquí las estadísticas, este es el Twitter, los Twitter quedan siempre con los Twitter porque son al final los que más cuentan, vale, aquí está el Twitter, sí, este es el Twitter, el de la fundación es el Twitter del proyecto, vale, colaborando, el espíritu colaborativo entre gobiernos e innovadores de la blockchain a conferencias, estos van a muchas conferencias, estos son importantes, van a muchas conferencias, muchas cosas, tal, pues al final cinco grandes cosas enero de 2024, o sea, tienen toda la retórica, todo el relato lo tienen perfectamente organizado, están en Suiza, así que todo lo que está en Suiza nos gusta, ¿ves? El headquarter está en Zulich, pues mira, estupendo, vale, la retórica la tiene, estos son los nodos, lógicamente tenemos Corea, Japón, Hong Kong, Singapur, Europa, donde siempre, aún no ahorraron, y Estados Unidos, ¿vale? Esto es friendly con el sistema, súper bien, no sabemos lo que estamos viendo aquí, pero bueno, esto, poder de consumo, kilovatios, las transacciones, a ver, funciona, ¿vale? gobernanza, bitcoin, ethereum, ¿dónde es esto? ICP, transacciones, internet computer, las redes, la gobernanza, las recompensas, a ver, tienen que tener su token, porque si no, no saben de qué coño van a vivir estos, vale, artículos, que es internet computer, explorada en internet, blockchain as a service, open internet service, web 3, estos servicios, as a service, únete, colabora y conecta, pues mola, características claves de ICP, compatible con web 2, multicadena, multicadena tiene que haber más cosas, red soberana, prueba de, autónoma, eficiencia de coste, 5 dólares, gigabyte, año, pues no mucho, transparencia, código de ejemplo, las blockchains, pues está bien, vale, al lío que nos interesa, el tema del, el, está en Mexte, está en un montón de lados, vale, en Binance, en Gate.io, en KuCoin, en OKX, están todos los interesantes, en Mexte, que es el más barato, pues aquí lo tenemos, vamos a ver, el gráfico, aquí salió al principio, se piró, se piró, y ahora está en el suelo durmiente, que es que lo ha roto, vale, ahora vamos a ver, analizamos, con Gate.io, pero vamos a ver, lo que nos interesa, es que puede haber perfectamente, a ver, estos proyectos, están bien, están consolidados, pero claro, ya vale 5.000 millones, entonces, ¿qué margen le damos? le damos un por 8, como mucho, ¿vale? que, entonces, un por 8, ¿qué sería? bueno, venga, vamos a ver un poco más, de 10, que vale 5.000 millones, puede pasar a 50, por 5, por 5, no, un poco más, tendríamos, fijaos los objetivos, esto es un por 3,5, un por 5,5, y un por 9, pues estos son los objetivos, se ven mejor quizá, en Gate.io, con el nuestro gráfico predilecto, ¿qué significa? pues que, el objetivo, ¿cuál es? ha pegado un subido, un estupendo, ya ha tenido toda la subida, desde octubre del año pasado, perfecto, septiembre, pues ahora, ¿dónde lo vamos a capturar? pues ojalá llegue al 10, entre 10 y 8, sería la zona perfecta, para entrar, a ver si se mata el mercado, pero podemos ir tomando posiciones, no os engañéis, no, no creo que caiga mucho, pero bueno, ha subido de los 4, a los 15, a los 16, es una subida, potente, ¿vale? 10, objetivos, 23, los objetivos que hemos visto antes, 23, 37, 58, ¿vale? estos son un poco los objetivos, y luego el 90, y ya está, se van a quedar más historias, estos son los objetivos, los tenemos aquí, quizás sería mejor aquí, proyecto cojonudo, pero no vamos a ponerlos, eso sí, la pregunta es, ¿sacaremos más pasta, que con Bitcoin o de serio? yo creo que sí, sinceramente, o sea, Bitcoin o Ethereum, nos pueden dar un por dos, como mucho, en este año, o sea, quiere decir, que si tengo 40, o sea, que llega a los 100.000, pero aquí, de 10 puede pasar perfectamente, a 40, Ethereum puede pasar de 2.400, a 10.000, sí, ¿es el de largo plazo? Sí, ¿necesito pasta, pasta un año? Pues, estos son mejores, necesito ahorrar para toda la vida, Bitcoin y hacer, proyectos de pasta, que pueden dar un por 4, por 5, por 6, pues estos, todos los que estamos sacando, no nos engañemos, no hay que darle más historias, así que, de momento, nos gusta, ya tiene el 80, ya tiene el 90% en mercado, pues hay que aprovechar, para entrar, zona de entrada, entre 11 y 8, un abrazo y hasta siempre, y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal, por 9,99 euros al mes, ¿qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis 3 meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos, por cualquier cripto, y os haremos un análisis, que publicaremos, para los miembros, así que, esta es una de las formas, la otra forma que tenemos, o estamos en frame.tech, donde publicamos primero, los vídeos, si tenéis dos case nuestras, en frame.tech, pues también tenéis derecho, a recibir los, cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos, con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos, de forma totalmente gratuita, ya sabéis cómo funciona frame.tech, podéis comprarlas, tener los cursos, y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender, pero los cursos, los tenéis, durante un año, para hacer lo que queráis, así que, son las dos formas, de acceder, de la forma más sencilla, a nuestros cursos, tres meses, de miembros, en el canal, y ya está, o sea, que tres meses, por 10 euros, son 30 euros, más barato imposible, o dos case de frame.tech, y ahora sí, vamos al vídeo principal, FONTAL,